Tengo 78 años, yo creo que bien vividos. Tengo 66 años, pero parezco de 30. Tengo los ánimos muy altos todavía para trabajar. Me siento muy bien. Visito enfermos y les llevo la comunión. Estoy bastante activo y hago muchas obras sociales. Me dediqué a la comunidad como a los 46 años. Soy promotora de actividad física. Desde muchacho, desde niño, desde el colegio, me gustaban mucho los poemas. Teníamos también grupos musicales. Yo también fui uno de los fundadores del Teatro Experimental de Caldas, por ejemplo. Todo eso me ha permanecido en la mente. Yo he desarrollado muchas de esas actividades. Pero se me despertaron más últimamente con los grupos de personas mayores porque veo esa alegría de las personas de salir, por lo menos muchos de ellos, una vez a la semana a integrarse con las demás personas. Para envejecer, felizmente, uno tiene que ser socialmente activo. Tiene que buscar una relación, salir de la casa, no pegarse, no estar solo sentado o acostado en la cama viendo televisión y esperando que le lleven la comida. Yo creo que la fórmula ideal, para uno no sentirse cansado, solo y viejo, pues tener un permanente contacto con las otras personas. Yo hago lo mío con mi persona mayor, bailo, hasta canto. No debo sufrir por eso, yo estoy tranquila con esta edad. Me dieron más cuerda a los años, más cuerda, más cuerda a los años. Ya criamos, ya hicimos, ya lo que sea. Cada uno hace lo que le gusta. Porque nosotros queremos que nos escuchen. Así digan, ese viejo, ese viejo habla mucho y repite todo el tiempo. Escúchenos. Nosotros los escuchábamos cuando eran niños, los escuchábamos y preguntaban y volvían y preguntaban. Y les explicábamos y volvíamos y les explicábamos. Ahora llegó el turno, que nos escuchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!